...caseras con Kilo Auror y toda su gente linda que siempre nos ha abierto las puertas del lugar. Adelante, señor. Esto es importante. No sé si no es más importante lo suyo que lo mío, mire. ¿No? O la combinación. Gracias, Kilo, como siempre, estar acá dispuestos y dispuestas a compartir nuestra música ciudadana y a nuestros artistas, ¿no? Este es uno de los sentidos fundantes de este ciclo que queremos tanto. Es la 18ª edición ya y son 18 años en los cuales nos hemos encontrado, hemos compartido y seguimos haciéndolo en torno a la música ciudadana, el 2x4, esta propuesta del municipio de Tandil a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Bueno, dispuestos, me imagino, a pasarla bien. ¡Sí, siempre! ¿No? No nos vamos a mover porque está linda. No vamos a salir a la vereda, vamos a concentrarnos en esta propuesta de hoy que tiene a tres voces balonines. Hoy la cosa viene de... De voz... ¿Quién dijo machita? Machita. ¿Vos después me decís? Machita. Digo, no, 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 viene de voces balonines. ¿Qué es lo que está? El otro día era no. Bueno, depende de... Así que vamos a darles la bienvenida a estos intérpretes de nuestra escena local. Vamos a comenzar con Alcides Luna, que ya lo veo preparado ahí. ¡Mirá qué fraqueado es el divino! ¡Qué le vamos, Alcides! ¡Mirá qué fraqueado! ¡Mirá qué fraqueado! ¡Mirá qué fraqueado! Y también a Aldo Rubén. Y acompañan dos queridísimos maestros. En el teclado, el señor Sergio Pantuso, bienvenido. ¡Mirá qué fraqueado! Todo absolutamente preparado para disfrutar. Con los bares, con la compañía de los dos maestros, que como he hecho cualquiera canta, yo ya estaba medio fuera, pero bueno, entramos hoy de vuelta en el ruedo. Qué lindo ver tantos amigos y tanta gente que canta. Pero no me voy a chichar, vamos a hacer. Al mundo le falta, no, perdón, al mundo le falta el tornillo, no, eso lo hacía antes. Vamos a hacer espundar a mandorilas. Sosegaste, que ya es negro de archivar las ilusiones. Dedícate a balcanearla que, por favor, ya se acabó. Y es muy tristeo eso de verte. Campañando a la pulana con la pinta de un mandero desanquilao. Y el cristal, no hay que hacer, que ya está viejo, ya acabaron los programas. Y la grisa con tus locos, que repiten de camión. Y te grita a las muchachas. Y si alguna te da labia, es pa' pedir consejo. El bandiano, en el amor. ¿Quién quiere cipriano? Ya lo dudo. Son cincuenta briles que se va a llevar. Junto con el perro, perro del madre. Te tengo en la pinta, que no vuelve más. Te jala, bebé. Para no escucharlo. Esos platos fuertes no son barbó. Te levanta del seno, de andarte a la rama. Que después mañana andas con la luz. Te empunda la mandonina, de andarte a la serenata. Te aconseja la chirusa que tenés en el pulín. Dibujaba, que usó en la boda y atrevida paga. ¡Con la puta perfumada! De su lápiz de carmín. Ha caído a la sasión, y se le janco de Griselta, el compadre en la comana y se descone de los hijos. Y ya todo te convida a guardar tu árbol de invierno Junto al fuego de los recuerdos Y a las horas en un rincón hay que deshimpiar Y ya todo son cincuenta miles que encima llevas Junto con el pelo que jugó del mar que se dejó la pita que no vuelve más Deja la pelota para los muchachos Esos platos fuertes no son para vos Levanta del seno y andate a la cama Que después mañana andate con la tos Bueno pues llegame en música y letra Hice este tango que se llama Tarde De cada amor que tuve Tarde me di cuenta que al final se me dejó al fin viento Tarde comprendí que a mi ilusión la destrucción de los recuerdos Tarde me di cuenta que al final se me dejó al fin viento La comedia que se me dejó al fin viento Todo te lo vi, todo lo perdí Tarde me di cuenta que al final se me dejó al fin viento Siempre puse la alma entera de bañillas Tarde me di cuenta que al final se me dejó al fin viento El horror que he perdido ciegamente Perdido en un torrente de burlas y mentiras Olio por mil rodares sin esperares ni sin buscarabores Ya murió el dolor porque su amor Los negros son sus flores Los piñones y mis flores Que ilusión no devolver Y ve que ya la pobre está cansada Deshecha y maltratada De tanto padecer Y aunque quiera quererme Ya lo puedo Porque dentro de mi alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir Las comidas que se oscitan en vivir Todo te lo di, todo lo perdí Siempre puse la mentira De cualquier manera Soportando apretar Y al final de cuentas Dando que me debes ir Derecho Muchas gracias Bueno y ahora vamos a agarrar Para ahorita de papel Francisco Jiménez Sintiópilo Adiós En tu grupo pensaste Y en tu grupo yo me dormí Y dormido me quedé Solo un pato y en chungir La otra noche me encontré En la cartita del adiós En la almohada donde ayer Me juraste eterno amor Por un hito de papel Y alumbraste mi morir Con la luz a mi pie Amoroso me rendí Otro lado alumbraste hoy Que apagaste para mí Y yo ahora sabiendo Solo un pato y en chungir 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 Yo no te tengo más que amor No te tengo más que amor En la cama y en chungir En la cama y en chungir Y yo ahora sabiendo Que apagaste para mí Y yo ahora sabiendo Vuelvo a encender El tristajucho De la ciudad Para alegrar Esta bárbara Una bárbara Hoy me das Y vos sos linda Y vos tenés Vita, grita y adiós Vos al mundo Los prometés Y sin darte despedir Hoy el traje que adorna Tu alimentario corazón Y de otras que al pasar Tu reflejo cantido Pero al fin de afuera son Un farolito de papel Y una noche lo mejor Ya buscada de caer Cargarás también la cruz Cuando sepan que tenés Mucho humo y poca luz Un farolito de papel Un farolito de papel Solo quedé Yo no te tenía más Ni la voz Paró, paró, paró ¿por qué? Eras este mundo De ilusión Y hoy Vuelvo a aprender El tristajucho El acero Del ayer Para alegrar esta amargura abreada que hoy me da Bien, lo tenemos acodado ahí en la barba, pero me imagino que ya es listo, ¿no? Para meterse acá y protagonizar este nuevo segmento Me refiero a la voz de Juan Carlos Palacio, con él Porque vamos compartiendo hoy la noche con música Buenas noches a todos Un placer estar con todos ustedes esta noche compartiendo una noche de tango En este bar tan emblemático de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer unos tanguitos Muy conocidos por todos Pero Manz y Troilo hacen esto Un pedazo de barrio vaya con pena Volviéndose a contar que no es posible Un parol balanceando en la barrera Y el misterio de tuyo que siempre hay entre Un ladrido de perros a la luna En amor Y suelto en un montón Y a todos los ojos Un ladrido de perros a la luna Y a lo lejos La voz de Juan Carlos Palacio Un barrio desea Barrios del campo Es un ministerio Las calles cercanas ¿Cómo estarán? Vimos amigos Que hoy cuando recuerdo Me sabrán esto Con la audiencia No me hará Un barrio del campo Que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Será que es un rostro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Le va recortando el doble misterio De este recuerdo te vuelvo a ver Un colo de chelitos allá en la quina Y el codillo quedando en la paz Y el jabón de la banda vecina Ella nunca se acrumpió en el tren Así de vos con tu noche barriotango Con las chalas entrando al currador Y el jabón chapaleando sobre el barco Y a no lejos la voz de Bandoñeo El barrio del lago en un misterio De este recuerdo te vuelvo a ver Muchas gracias por los aplausos Un aplauso por favor para los colegios Para los colegios, para los colegios Un aplauso para los colegios Un aplauso para los colegios Un placer estar con ellos 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 de antillas poquitas que sueña mujer que es puro sonriendo el amor que está mintiendo me va en una hoguera todo mi querer por un acto de tristeza toda la locura y su boca me besa me borra la tristeza calma la maldura por una cabeza y si ella me olvida que intenta perderte mi personalidad y para que vivir cuantos deseos daños por una cabeza y se apure mil veces no vuelvo a existir pero si voy mirar me guía y pasar su boca le vuelvo a otra que se iba a pasar con la cabeza de todo el día con la puerta que no vuelvo a ver sin golpe yo me ponlo entero que me voy a sufrir porque una cabeza te voy a sufrir que me voy a sufrir que me voy a sufrir con la cabeza que me voy a sufrir con la cabeza que me voy a sufrir 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 ya no la puedo encontrar a donde iré sin sufrir que me voy a sufrir hoy la quisiera encontrar para poderte abrazar y darte el alma en pedazos pero de ti ya no puedo y el sol la quedó con mi lución cuando leí no sabía de que la estaba queriendo y de la que ya se fue siendo truncada mi fe que iba muriendo muriendo lo abandoné y no sabía que el corazón venga y va a dar y hoy que la vengo a dar y ya no la pude o encontrar a donde iré sin sufrir y ya no la pude muchas gracias por los aplausos acercando a esta esquina de la acera ¿cómo le están pasando? ¿bien? si no habilitamos el libro de fiestas ustedes saben abiertos a cualquier sombrería dijimos tres voces urinas y parroniles y algo además de ser un gran intérprete, es un gran estudioso de nuestra música ciudadana me estoy refiriendo al señor Albo, Rubén, bienvenido un placer bueno buenas noches acá está lindo afuera acá, además acá ¿ustedes se acuerdan ese cósmico zapato que hacía de guapo que olor Mario decía que olor al tango se cae calor de tango y hay olor de tango así que vamos a arrancar esta parte con un bonito tango se llama barrio en este barrio que me que me rique de pasado en esa calle tan humilde tuvo que ser detrás de aquellas ventanitas que han cerrado la clave venida perfumada de honguer aunque en esa fiesta que sus patios se agarraba hay un suceso venturoso del lugar con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos en tona voy a cantar barrio de mis sueños más ardientes pobre con las ropas de mis ventes van a vivir guardabas toda la riqueza que yo vinaba la tristeza cuando te di el último adiós barrio barrio porque estoy contigo vuelvo a cantar de mi hijo amigo perdón los desencantos de mi canto pues desde entonces yo he tato que se ha quebrado el amor por esta calle en cálidas auroras un paso firme en la coronada de la voz por días distintas en la ronda de mis horas amor de madre amor de novia siempre amor por esta calle una noche puraña y fría me fui del barrio sin pensar donde la esquina sin saber dónde dejaba me fui del barrio para nunca más volver el barrio de mi sueño más ardiente pobre con las ropas de tus gentes para mí guardabas toda la riqueza y yo vi nada por tristeza cuando te di el último adiós del barrio barrio pobre estoy contigo y vuelvo a cantarte bien conmigo en la zona los desencantos de mi canto pues desde entonces fue tanto que se ha quebrado mi voz muchas gracias bueno le voy a contar una cosa el señor intendente no está no está no está ¿cómo sabe señor intendente cómo sabe que yo voy a pagar la deuda que tiene un músico con usted voy a ver si ha mejorado el intendente me ha pedido hace como no sé los años que hace que me pedía un tango es un tango que no precisa nombrarlo porque con con los ademanes en octas entonces el señor intendente por ahí me decía me hacía así y con el mismo dedo una vuelta me hizo si no lo haces te va a ser tan como normal entonces lo tengo lo que hacer la primera vez que lo voy lo voy a atrenar con el señor ya que estuvo tan tiempo pidiéndolo vamos a cantarle de pobre y que se por lo que está y para todos ustedes uno un poco lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero la lucha se desangra por la fe que lo empecina una por las tantos en despinas y es lo aporte de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio de gasto que uno entrega o un beso que no llega o un amor que no engañeó o si no haya de amar y de llorar tanta traición si yo tuviera mi corazón mi corazón que di mi corazón mi si yo tuviera tu poder de ver el rey siempre es imposible que a tus ojos que te digan su cariño lo sembrará con mis besos sin pensar que eran como ellos otros son los perversos que un día viví si yo tuviera el corazón el mismo que si olvidara la que hace lo destrozó un ritmo de la parte me abrazaría en tu emoción por lo llorar por lo llorar por lo llorar por lo llorar tu amor un amor su sabría calmado mi esperanza con tu amor un tan ansiado en su peinado un no tan lleno en su dolor pero viento gris que es peor que el odio punto muerto de la salva en torno grande me llevó maldito para siempre se llevó toda ilusión si yo tuviera el corazón si yo pudiera como ser genera siempre ser a mi es posible que a tu saco que me gritan un cariño no se verán con mis besos sin pensar en que eran huesos otros algunos perfeces los que hundieron vivir y si se olvidaran el corazón que se olvidaran a quien se lo destrozó y pudieron darte y abrazar la cruz y ahora a quien nos between y ah ah y ah 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 majestuoso el coro bueno vamos a cerrar vamos a cerrar esta primera parte creo que después hay un pequeño receso y seguimos vamos a hacer un consecito maestro pedacito de cielo la casa tenía la regla pintada con quejas y canto de amor la noche llenaba de ojeras la regla la hiedra y el viejo albor recuerdo que entonces te reías si yo te reía mi verso mejor y lloraba capricho del tiempo desde esos versos llorábamos los dos los años de la infancia pasaron pasaron la regla de oro y de tanto silencio y en aquel tercino de cielo se quedó la alegría y mi amor los años los años terribles malvados dejando la esperanza que no ha de llegar y recuerdo tu beso traviesa de aquel beso robado con el sol tal vez se frió buena brilla tu cálida riza tu líquida voz tanto se escapó a tus ojeras de abriga la hiedra y el viejo albor tus ojos de azúcar quemado tenía distancia tu arazo al sol y aun quieres hallarlo entonces la regla de oro llorando de amor dos años de la infancia pasaron pasaron la regla hasta dormida de tanto silencio y en aquel nacido de cien se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles malvados dejando la esperanza que no ha de llegar y recuerdo tu gesto travieso de nuevo en aquel beso robado al azar y recuerdo tu gesto travieso de nuevo en aquel beso robado al azar que no ha de llegar no ha de llegar buen aplauso para el mundo el canto monón de nuevo señor Doraldo Rubén, qué maravilla, qué maravilla, todo impecable. ¿En serio es? ¿Ya te quiero? A la otra, siempre. Es una tradición. Él siempre me paga una copa cada vez que yo le digo a la otra. Me encampo. ¿Qué comimos a Bernard Bale? Bueno, ¿está pasando bien? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De eso se trata, ¿no? De pasarla bien, de convocarnos y compartir. Y a punto de compartir, lo vamos a convocar al señor Intendente, que está contento porque le han cumplido la palabra. ¿Viste qué? Qué bueno eso de... Me gustó el apretón de manos y eso de cumplir con la palabra, ¿no? Está bueno, como gran valor. Y lo vamos a convocar también al Subsecretario de Cultura y Educación, Alejo Alguacil, que como siempre van a hacer un reconocimiento a la gente de casa del Bar Las Heras que nos permite volver ya por décimo octava vez a este lugar tan lindo, tan histórico. Quí lo auguró, Benítez. ¿Ustedes quieren venir un poquito más hacia el centro de la escena? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Ciertamente hace 18 años... ¿Pasa la vida? ¿Ve? 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 Está bien. El tango por los bares nació acá. Esto es cierto. Nació con mucha gente. Vino mucha gente y, bueno, ya nos damos 18 vueltas, estamos maldados. Y seguimos de la misma manera, todas las veces que vamos a un bar, a un lugar, siempre lleno, siempre acompañados por muchos de ustedes, por excelentes cantores, excelentes músicos, mucho afecto, mucha amistad, mucha alegría. Así que, bueno, eso lo vamos a tratar de seguir haciendo y acompañando a la gente que le gusta la música ciudadana. Y aquí lo agradecerle que nos permite venir acá hace 18 años. Así que, bueno, nada más. Y acá te van a entregar algo que si vos ves que alguno no te paga, se lo tiramos de la cabeza. Se lo tiramos de la cabeza a él. Gracias. Se lo van a dar. A mi amigo que cantó uno, pídale alguna otra para que vayas aprendiendo. Si no se nos puede llegar a quedar cantando siempre lo mismo. Bueno, ustedes tengan una linda noche. Yo tuve a la mañana 15 años del Hospital de Niños. La verdad que vivan los momentos. Vivan los momentos. Porque los días vuelan y los años pasan. Así que, a no amargarse, a estar felices, que estamos vivos. Y bueno, y a disfrutarlo. Y ahora vengo de una entrega de Bertoli, que cumplió 30 años haciendo un edificio de entendir. Y bueno, después de problemas administrativos difíciles, porque a Bertito no le encuentra la vuelta en los números. Y bueno, nosotros tenemos problemas con los pesos. Así que bueno, yo los dejo, pero los acompaño siempre. Espero que disfruten y también espero que alguna cosa que necesiten o que les guste, o que vean que se puede hacer mejor, Alejo está siempre a disposición para que esto siga y que sigan todos ustedes contentos. Y lo que no está bien, ir pudiéndolo mejorar o cambiar. Así que, Kilo, ahí tenéis un mandoñón para la noche, si es como mujer, que habla bastante. La ponesa a cantar. Siempre, yo te atendí a hacer el primero, esta vez fue el segundo. Si perdés la elección, es culpa mía. Está en la lona. Está en el segundo, siempre fui el primero. Perdés, es culpa mía. Yo esperaba cuatro males. Vos a pie acá. Bueno. Hombre viene la cédula a todos. La biblioteca no la dice. La pena votó. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a toda la gente. Y hacemos un intervalo, chiquitín. Y enseguida volvemos con más tango con los bars. Y hay un visti, un chacharla. Señal de que la estamos pasando fenomenal. Vamos a pasar. Vamos a pasar en una visita parroquial. Parroquial, en el sábado 24, a pedido de Ana Barciarquillo, no la menor, Ana Barciarquillo, que siempre, siempre, trae una visita parroquial. En los dichos textuales de Ana Barciarquillo, en cambio, al sobre, es esta propuesta. Sábado 24, vamos a pasar. Está bien lo que dice, al sobre es generoso. Eso de interpretar, en sobre es esta convención, de que mira, hay que ser generoso. Hay que ser generoso. Hay que ser generoso. En más con los artistas. Sábado 24, a las 21, en la habitación Victoria, ahí en la Rivaldi, en 4 de abril, homenaje a la Rivaldi, con la señora Aurora Verón, Anita Barciarquillo, y vamos a decir que la estará acompañando, el maestro de la Rivaldi, y habrá cantores invitados, que ahí lo dejamos con puntos suspensivos, ¿sí? ¿Anotaron? 24, a las 21. Ya puede ir ahorrando para el sobre. ¿Qué es lo que dice? 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 Mirá vos, señor Gutiérrez, una mano en el corazón y otra mano en el bolsillo y lo que va en el sobre. Me encanta. Estoy atreviando un montón. Vamos a disfrutar de la segunda parte de esta noche. Ahí veremos, ¿estamos grabando? Guillermo Rodríguez, gracias por las grabaciones y el deshojado. Un aplauso para Guille, que hace... Guillermo se ha convertido en un canto de motor de la música en los medios y también multiplicando a través de las redes, así que viene bien. ¿La está pasando bien? ¿Sí? Volvemos a convocar las voces valoriles de esta noche. Alcides Luna, ahí está, preparadísimo. Con él comenzamos este último segmento de esta décima, octava vuelta del Tango por los Mares. Hola, 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 sí. Bueno. Vamos a arrancar con la segunda parte, pero antes queremos agradecer a la Dirección de Cultura, a los excelentes músicos que nos acompañan. Pero principalmente quiero destacar algo que para mí es importantísimo y que nos llena de mucha alegría a todos los que estamos en este momento, como es Aldo, como es Acapalacio, que es el silencio que tuvimos, que es el mayor respeto y lo mejor que nos puede pasar cuando tenemos que ser alguien. Bueno, yo voy a arrancar con un tango que en el 1923 lo contó Gardel por primera vez. Pero en 1910, en la década del 40, lo vine a reclutar Julio Sosa, pero con una diferencia que le fue una glosa. Es un tango que nació, ya te digo, en la década del 40, lo contó Julio Sosa, que hizo una glosa. Eduardo John Pereira, el Riqui Canicamo, se llama Madame Ibon. Ibon, yo te conocí allá en el viejo Molmar, cuando el cascabel de plaza de tu risa era un refugio para nuestra bohemia. Tu cansancio, tu anemia, no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violentas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro y te hablé de lejos sin que lo supieras y sin pensar que confesándote este amor podría haberte salvado. Te conocí cuando eras yo un estudiante de bolsillo flaco y el país nocturno del entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces del efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Ibon. Mademoiselle Ibon, era una pirita en el barrio pota del viejo Molmar. Con su bonita brama de alegría, alegró la fiesta de aquel boulevard. Mademoiselle Ibon, era la pambusa del barrio latino que subieron junto del verso inspirado. Hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Mademoiselle Ibon, la cruz del sur fue como un sino. Mademoiselle Ibon, fue como el sino de tu suerte. . Mademoiselle Ibon. A un pasto de sal, que es arco de prancia, cuando se limó, por eso no lo mandaba. La que albergué todo, quedó en la distancia, con los poquitos de beber su champán. Desde ya en la cruz, en el barrio latino, ya no en la mito, la florecita de Lille, ya nada le queda de aquel argentino, que no es la suya manera, la alzó de París. Madame, y vos, la cruz del sur me consinó. Madame, y vos, fue como el silo de tu suerte, panón de la gris, tu dolor me convuelve, Madame, y vos, fue como el silo de tu suerte, panón de la gris, tu dolor me convuelve, Madame, y vos, fue como el silo de tu suerte, panón de la gris, tu dolor me convuelve, ya no en la mito, la florecita de Lille, ya no en la mito, la florecita de Lille, ya nada le queda de aquel argentino, que dejando y mande, la alzó de París. Gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. El chiflado, el mi tristeza, por temor lo veo que ha sido El pobre y la falla son tan cortes Tu presencia de batalla, tu sopanón en el venido Fue una consecuencia, yo sé que te has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás ver Señor, el fuego del remate, cuando vos, pobre, prefanta También te vas a la pobreza en la casa de pensión Hoy sos tú de una batalla, la vida que ríe y canta Los borlajos del otario, los tiras a la marchanda Como juega el canto, maula con él y se nos mandó Hoy tenés el mar de lleno de felices ilusiones Que desgrupieron los otarios, las arruzas y el camión La minoja entre manantes con sus locas de estaciones Donde estipan y claudican y no hubieran pretensiones Se te ha metido muy adentro en el pobre corazón Nada dejo agradecerte, mano a mano que he dado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, querido haberte los pagado Hice alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado De las cuentas del otario que te decía Si la cargada Mientras tanto que tus triunfos, pobres de los pasajeros Si hay una larga vida, de riqueza y de placer Que el varón que te acabara, tenga pesaduradero Que te abrace las paradas con capicio milonguero Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado doble viejo Y no tengas esperanza en el mundo del corazón Si necesitas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Y al escogarse el pellejo Para ayudarte en lo que sea Cuando llegue la hoja cielo Bueno, llegó el momento de despedirnos Ha sido un verdadero gusto En verdad por ustedes Espero poder haber llegado de la mejor manera Gracias por acompañarme alto Y por la atención Es una noche maravillosa para nosotros Nos sentimos muy felices Cerramos con Maniposita Un tema que lo hacemos muy seguido Un maravillosa para nosotros 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 Corazón, con su borracha emoción Y una voz, la voz de historia vulgar Dice mi pulgar de dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, no te encuentro Siguiendo este calvario, volviendo mi perro Te busco por si acaso, nos sirvíamos del brazo Te esquivo con el punto ruso Desde las palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes, en un lujo embriagador Volvamos a lo delante, dame el brazo y dame su brazo Y vos, mi Dios, subimos por ese frío Y donde el bien y el mal puso un día final Y otra guía comenzó y yo me pongo más Porque esta noche vendrá Mi corazón que brille habrá de ver Y mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, no te encuentro Siguiendo este calvario, con la cruz del pico error Te busco por si acaso, nos sirvíamos del brazo Te equivocaste con tu orgullo Que sea tan mal picante Y yo con mi barullo De sueños delirantes, en un mundo embriagador Volvamos a lo delante, dame el brazo y vamos el sol Muchas gracias, ustedes ustedes muy amables Alcine y Luján, muchísimas gracias Qué bien, y los maestros impecables Y vamos a convocar nuevamente a Juan Carlos Palacio Acá estamos Quiero decir, que van pasando los años Le he presentado en muchas oportunidades cantando folclore Pero qué lindo que haces incursionado en el tango Sí, me gusta mucho Y bueno, el rato que le ponemos para poder ensayar Ensayamos Y bueno, gracias ahora a Guillermo Que me ha convocado el menú por par Y me ha decidido Siempre que podemos ensayar Me encanta Juan Carlos Palacio Música ciudadana, todo suyo Acá tenemos Cambiamos el micrófono y suena mejor Soy osado, lo que olvide Los jueces Los jueces Y siempre les explicó Y en la noche se vertieron Los aportes de un total Y un montón de potas rondas A lo que lanza el olvido Y un garatorio está escondido Chacullando en el agua De pronto se escucha rumor y noticia Es que están de fiesta por su agua Aguento a la piba y un día se fue Cuando no tenía quince primaveras Hoy trajo un burrete Y lo ha bautizado Por eso es que bailan los ojos de al lado Ya las luces se apagaron El barrio se despereza La noche con su tristeza El olivo se ha tomado En los obreros van al yugo Como todas las mañanas Mientras, mientras que hablando marcan Pasó un agosto en el rellau De pronto se escucha No lo entiendes Es que están de fiesta por su agua Aguento a la piba y un día se fue Cuando no tenía quince primaveras Hoy, hoy, hoy trajo un burrete Y lo ha bautizado Por eso es que bailan Y lo ha bautizado Y lo ha bautizado Y lo ha bautizado Y lo ha bautizado A ver, Luis Díaz Estoy mirando de frente Pasando a la piba y un día se me ha bautizado Vengan a la piba y un día se me ha bautizado Y ahí se me ha bautizado jugando al alivisado por el pecho de la canción y en la carrera siguiente aponte a Rubén Quintero y el maestro sobre el disco de los monos y los monos Si hasta mi viola que vivía también se tira conmigo ya no escucho más un grito, luz guarda no aguanta el mar y el patrón del casallito, el monito y el pasquistado su puerta le trae un sueldo por no poderte volar Nunca vi en mi vida real, me encuentro tanta visión pero la misma visión quiera conmigo a la ciudad en la provincia está ausente y hasta el montón de la esquina me cura con mis pies y me mando a ser la grasa Pobre la piba del Dios, pobre, aquí en todas las minas me da unos cigarrillos de sotamanga al pasar y un chabón que nunca falta hizo correr la morilla el viejo era campanera y ya no fue la banca y el corazón apurado me está tirando la bronca aguantáte, no se aponcha que si no pierdo la fe y la luz de mi y yo me doy una contra correchita por falta de peso y me da unos cigarrillos de sotamanga al pasar y un chabón que nunca falta hizo correr la morilla el viejo era campanera y ya no fue el cubano muchas gracias, muchas gracias estamos pasando una noche maravillosa y bueno, les agradezco a todos por los aplausos nos vamos a ir despediendo con todos ustedes, con un bonito tango que se titula Antiguo Reloj de Pobre Antiguo Reloj de Pobre que va marcando las olas los pasajes de mi vida que me siempre le conseguí que se refugió de mi miedo que lucía en su cadena como un puente de vanillo delante del corazón cuantas noches calmochando de cuando se atira a mi frente mi vieja como un juguete me decía que ahora estás en dos y mientras él murmuraba con mi vieja se sonreía y yo contento me dormía jugando con el reloj hoy se han pasado los años y me fue rapeando el pelo el reneje de la vida me ha golpeado sin cesar y en el banco prestadista él llegaba por marfina esperando que la lisa me llamara a cobrar perdóname vieja si de vos me olvido sé que no he venido tanto como yo y que desde el cielo me estás campañando y que estás llorando porque estás llorando como yo no lloro no me fui oh tropezó sucio por esa relinquía venganza del mundo hay malo y traición y siempre esté fuerte la mano el dinero me quemaba y mientras que me las quemaba a la calle en el escén y la imagen de mi madre y que me comparecía y llorando me decía el hijo te perdonó muchas gracias muchas gracias nos vemos pronto que Dios quiere muchísimas gracias bellísima voz a la interpretación de Juan Carlos Palacio muy lindo muy lindo y vamos concluyendo este encuentro que como bien señalaba Juan Carlos está siendo maravilloso y ya va a concluir de esa forma con esa característica se viene Aldo Rubén ¿quieren? no sé si si quieren ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí llegamos vamos a arrancar con el canto usted usted que siempre me dice que yo le nombro porque usted es es verdad que es un estudioso muy cauto hoy pero le voy a decir a ustedes a todos cuéntanos yo soy un gran admirador de Vansi entonces hay tantas obras de Vansi tan buenas pero en este caso pero en este caso vamos a hacer un homenaje que hace Manzi al cochero al antiguo cochero de Buenos Aires él hizo también hizo un carrero el carrerito en el tango mano blanca claro ese carrerito era íntimo amigo de él un ladino a mí me dijo una señora allá cuando estuvimos con el conjunto de bandañones en el Tortoni apareció una una mujer que quería saludar a mi compañera Mónica Costa que había cantado mano blanca vino una señora alta lindos rasgos pero una señora mayor esto en el año 2000 más o menos y dice te quiero felicitar le dijo por haber cantado este tango este mano blanca porque el carrerito es mi hermano era mi hermana era mi hermana era mi hermana menor y le dice mi compañera para que veas que a veces tenemos que escuchar un poco y mirar te puede pasar eso le dice ¿usted es un ladino? un ladino era sí y dice otra cosa yo estaba así empiezo dice nuestro padre todos temas de Manzi ¿no? nuestro padre es el herrero del tango sur la esquina del herrero ese era el viejo bujalino y esta mujer hermana menor ya una mujer muy grande del carrito así que bueno ahora vamos a hacer otro ese otro homenaje que hace este Manzi en este cochero de Buenos Aires es que el progreso le fue sacando los pasajeros pero no le pudo quitar el progreso los recuerdos del protagonista del tango este tango se llama Mano Blanca no Mano Blanco perdón disculpen disculpen el pescante el pariente de Mano Blanco de Mano Blanco de Mano Blanco de Mano Blanco en la sur la amarrada de la rienda se amasó el color reno monico buen se amasaron y en friendas junto al fre de su pretensión vamos el cauto sombra y recuerdo vamos atravesando atravesando el pasado vamos donde tu traigo el lerdo vamos termino el tiempo olvidado vamos porque rutinas tal vez de una esquina nos abren vamos vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y ser tunco blanco tranqueando la tarde sin aliento el cherdazo calzado fracasado en un último alarde bajo el sol de la calle callado no está pintado en la loca sombrero ya ni silba la vieja canción pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón vamos vamos cargados con sombras y recuerdos vamos cargados cargados atravesando el pasado vamos 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 al sol de los trangoles de los manos camino al tiempo olvidado vamos por viejas rutinas tal vez de una esquina nos abren vamos y vi aventuras y vi una locura de amor y su dice muchas gracias muchas gracias gracias a todos por los aplausos gracias a las colegas mujeres y cantores que han venido también como van siempre a todos los lugares tangueros así que bueno disfrutamos así en estos recitales de tango este y bueno como decía hoy afuera está el frío pero acá adentro está el calor del tango bueno vamos ahora este hacer un exacto pero usted dice ¿painemos? me dice a mí de Chalo Mamone y Giso bailemos el tango de la diosa sí entre mis besos mirándote los ojos yo quiero despedirme ese llanto y si tocar la vida caprichosa nos puso frente a frente prendiendo nuestro pecho la hoguera de un querer mas hoy la misma vida nos manda separarnos el sueño el sueño el sueño de querer no sabes no puede ser bailemos como antes cariñito abrazado a bien juntitos sobre un alma entre los dos bailemos lejos que no ve las pupilas ni una lágrima furtiva ni una sombra ni un dolor un dolor un dolor un dolor que después así tus ojos el de arrancar los ojos por tu amor y por mi amor siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida prendida en el corazón no intentes revelarte lo nuestro es imposible un sueño irrealizable que nunca conoció que importa que nos una conmigo sentimiento y encienda en nuestro pecho la antorcha del amor que tengas mucha suerte que Dios no te abandone yo sé que vive en la eterna soledad no tiembles en mi embarazo te ruego me perdones que la cosa termine salgamos a llorar bailemos bailemos como antes como antes el viñito las rollo y juntitos solo un arma entre los dos bailemos que no vea tus sentidas ni una alegría cortiva ni una sombra ni un dolor que no vea que después ya sin tus ojos es de arrancar los sueños por tu amor y por mi amor y siempre es para ser mi deseo como una estrella y en el cielo prendía prendía en mi corazón bueno la noche va terminando la noche musicando aquí después se dirán algunos están deseando salgo no voy a decir más nada así que bueno vamos a ver ya están hemos estado agradeciendo seguimos agradeciendo al público a ustedes a todos los colegas que están aquí y nos vamos a despedir con un un himno es el himno de los tangos sencillamente vamos a decir que con este tango que es por los ni compadritos se atornos a la altavisión de mí se volvió con este tango no es el tango y como un grito salió del sonido para riar bocando el cielo una oscura extraña de un amor he hecho con el cielo y abrió un camino sin materia y su esperanza mezcla de rabia del amor de fe de ausencia lloró un tal de inocencia de un ritmo juretón por el tupil en la fe de notas a goberna nació sin pensar una caiga en lo que era por la lucha lejos que han llegado en la cadera y una ansia fiera en la madera a querer a querer a querer a querer gojarte tan lo que tan lo que siento que pienso almorzaré muy longo y hoy vuelve el beso que vivimos a todos hoy te contengo a salivarme siento que llega el pie para alejarme cuando tu canto nace el son de un abandonero de un abandonero castigue el muchacho el sueño de un abandonero castigue el muchacho de fe lo de un abandonero en semis esa de un abandonero luchando a mi con sinis Por vos, chucheta, canabreo y viciadora Se hicieron cosas en hacer con su destino Mis ates malta quiero sentar con el cuchillo Quierdi un loco, mentillo, querdi un mi corazón Mis ates malta quiero sentar con el cuchillo Quierdi un loco, mentillo, querdi un mi corazón Señor Carlos Rubén Juan Carlos Palacio Así de luna y parece que hay un clamor Vénganse, vénganse ¿Sale foto, Nahuel? Sí, un algo, padre linda Quiero agradecer especialmente al equipo de la Subsecretaría de Cultura y Educación A la gente que está en la previa A los técnicos que están por acá Bueno, siempre es colectiva la cosa Así que mirá que es tan, pa, mirá que es tan No, muy bien Ah, yo también pongo Ahí está, mirá, mirá, mirá como... ¿Hay llapa? ¿Una milota? ¿Una milota? ¿Entre las tres? Ah, no, qué es azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar Mientras... No, no, usted te preocupes Porque yo voy a pegar el papelito Voy a cometer una incidencia Me mandan mensajitos al celular Para pensarme lo que se viene No tengo el celular dormido cuando trabajo Pero tengo el papelito y dame voy Bueno Quiero anticipar Vayan anotando Que el próximo encuentro Es el 29 ¿Sí? Dentro de 15 días ¿Dónde? En el paso del portillo Con la señora Ana Vallerque ¿Sí? El señor Daniel Aibar Y también como Rolandi Y van a estar acompañados por Sergio Pantuso Y Argentino de Rusia Como siempre A las 21 Paso del portillo Anotaron 29 ¿No voy a estar? ¿Sí? Yo lo pregunto ¿Hacemos ya pita? Uno más Y nos retiramos a nuestros aposentos Este es un tango Si lo habrán escuchado Y lo seguirán escuchando Y yo nunca lo canté Lo voy a cantar la primera vez en público A ver si sale Ella vino Y yo nunca más Echeme y deje Hasta el norte De la nubia Esta noche dispara Por el día El dolor Que yo en mi alma Quiero ganar Esta noche La noche La noche De mi vida De mi vida Muchacha Que se va Mejor dicho Si ha ido Delante Que ella Que no sufre Mi amor No lo sabía No la quise Mucha noche No quiero Y jamás No la podré Olvidar Yo Me voy Un brazo por ella Y ella Que sabe Que era Que Si vos No más Llamas Que todo Mi dolor Me vino Lo he de Ahojar Y si no ven Amigos Díganle Que siento Sobre Que si Quiero Y Y Brindas No Llamas La última Cora Que tal vez La pereza Oltre Opre que mi vida se ha ido de la tarde bella, que no sé por mi amor, nunca prefiere, yo la quiero y la mano no podré olvidar, yo la empurraje y ella quien sabe que hará, si vos no vayas a mi mar, que todo mi dolor perdiendo, lo vete a parar, y siganme amigos libres y han sido por su amor, aunque mi vida no se puede. ¡Suscríbete al canal!